Hola, buenas y bienvenidos otra vez a Samurai Warriors 4 La leyenda de los Oda Leyenda de Oda, me acostumbro, vas a decir Nobunaga, conquistar el mundo O por lo menos Japón Y esas cosas Vamos a continuar, he vuelto a empezar directamente Aquí en el menú principal para enseñar una cosita Probablemente los próximos días Empece directamente en el primer vídeo de la partida Cuando ya va a empezar todo el meollo y todo eso Para que sea un poco más rápido, vale Que el primer vídeo fue una hora y fue totalmente ridículo Cosa que se me olvidó explicar Las partidas Tienen estrellas de dificultad, aunque se ve aquí Bastante evidente, evidentemente cuanto mayor Sea la partida, mayor es la dificultad Que a lo mejor, ya digo, parece que La primera partida era Aunque lo puse en difícil, razonablemente fácil Y todo eso, pero porque Tienen nada más que una estrella, vale, según vayan aumentando Aumentará la dificultad, así que de todas formas También va a ser ligeramente complicado por mi parte Para las dos siguientes partidas no he subido de nivel A la gente, así que guay Pero no, son Son razonablemente Sencillas de hacer, así que no creo que haya Mucho problema Si es interesante, pues tampoco pasa nada Pero como hay vídeo, vamos a ver los vídeos y callarnos y eso, venga Okehazama Okehazama no lucho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! Guay. Soy el único que se siente inquieto. ¿Le han hecho algo a los labios de Nene? La cara se la han cambiado de alguna forma y es como raro. No sé muy bien por qué todavía. Pero estupendo. El vídeo era súper necesario. Por cierto, la animación esa hubiera aparecido si mi equipo hubiera tenido o bien a Hideyoshi, Maguichi, Toshie Maeda o incluso Nene, que a veces ya al final nada más que para dar por saco. Tengo objetos que puedo utilizar ahora porque conseguí en la otra partida. Son Tosh una castaña pilonga, pero me los pondré porque no tengo más opción ahora todavía. Oh, espérate un momento. Vale, acabo de decir una gilipollas como un piano. Esto es útil. Esto es lo primero. Ganar experiencia. No recordaba que gané este objeto. Va a ser todo mucho más fácil ahora. 120 segundos. Los enemigos que maten pueden soltarte el pergamino este de la experiencia, lo cual va a ser bueno. No me vendría mal algún elemento y como tengo este de nivel 2. El elemento este es nuevo, elemento tierra. Lo que hace es tunear a la gente que lo deja así con estrellitas, dando vueltas encima de la cabeza, en plan dibujo animado, en que se quedan empanaos. Y eso me puede servir para hacerles los finisher de ejecutarles, lo cual va a ser razonablemente útil. Pero son nada más que 90 segundos, pero bueno. Y vida, yo qué sé. U otro elemento. Vida, por qué no. Voy a ponérselo a los dos. La misma combinación de cosas que probablemente se me olvide utilizar en las partidas, salvo lo de la experiencia. Porque para empezar la partida es útil tener experiencia. Sobre todo cuando tengo nivel 1, ya ves. Pero para farmear ese objeto es bueno. Sobre todo en nivel 3, que dura más tiempo, te dan más y es todo más mejor. Como armas no tengo. Explicaré que hay una cosa que aún no he desbloqueado, pero eventualmente la desbloquearé, que es la tienda de objetos. No es tienda de objetos. La tienda de armas es en realidad más bien, sobre todo se centra en las armas, en la que puedo cambiar armas entre personajes. Por ejemplo, si en esta partida conseguir un arma para no bastante buena, y digo, ya no voy a utilizar más a no huime en la historia, se la puedo pasar a otro personaje. Y eso va a ser útil. Pero bueno, cuando ocurra eso, porque hasta dentro de dos o tres partidas no va a pasar, no hace falta que nos cogamos la cabeza pana tampoco. Y una cosa, así como alto de interés, Hideyoshi tenía cuantas esposas, porque se han montado aquí la historia de que, uy, eres el mundo para mí, nene. Pero tenía, en esa época lo de la monogamia no se llevaba mucho. Entonces Hideyoshi tenía unas cuantas esposas, de hecho, la descendencia que tuvo, ¿por qué me estás poniendo ese tutorial ahora? Juego. No fue con nene siquiera, pero vale. Ya nos aburriremos de la descendencia de Hideyoshi, porque va a ser importante. Puedo, sí, me está diciendo que puedo enviar a mi aliado a los sitios, eso ya lo sabía, pero vale. Guay, estupendo. Fenomenal. Que sí, estos son los respawns de enemigos, es que estos son cosas que ya me sé. Pero básicamente la historia de esta partida es razonable e interesante. Ay, deberíamos usar los combos de la gente antes de que haya mucha historia. Pero voy a explicar esto y ya a lo mejor hago los combos probablemente de la gente. Ah, por cierto, a Hideyoshi le llaman mono. Y... Puedo hacer... Me están explicando los controles, no tiene importancia. A Hideyoshi le llamaban mono y esto aparentemente sí que era así. Pero en esta batalla básicamente vamos al lugar de nacimiento de Nouime, que tiene una escena ahí con el padre y con Misuide por algún motivo, que se supone que es en el pasado. No estoy muy seguro esa escena, cuándo se supone que es. Pero tenemos que ir buenas Magoichi, por cierto. A matar a... Tenemos que avanzar hasta la capital. Básicamente en esa época estaba de moda ir a la capital. Es como ir a la Meca o algo parecido. O como recorrerse el Camino de Santiago. Todos los señores de la guerra de esta época querían ir obsesivamente hacia la capital. Porque no sé si regalaban camisetas o alguna cosa. Pero básicamente para hacerse con el poder necesitaban capturar la capital. Evidentemente. Oh Dios, Goemon. Hay muchas cosas que están ocurriendo. Y en eso estamos. Y se le oponen los de esta región, que casualmente son los padres de... O la familia de Nohime. Pero Nohime ya está totalmente bajo el hechizo de... De Nobunaga. Que se cree un vampiro y es súper dramático. Es básicamente la familia Adams. Nobunaga se cree... Se cree que es Gómez Adams. Y sí, objetivos bonus te dan recompensas. Ya lo sabía. Y Nohime se cree que es Morticia. Y tienen ahí montado... Son súper tétricos en todo momento. La caracterización que le han puesto es totalmente eso todo el rato. Y una vez explicado eso... Goemon es una constante que va a aparecer también mucho. Ahora, por cierto, puedo hacer musus con gente que no sea mi compañero. Me he encontrado por ahí a Misuide. Y digo, voy a hacer el combo contigo. Y puedo hacer el musu con gente que no sea simplemente mi segundo personaje. Y se me ha olvidado utilizar lo de la experiencia tonto de mí. Voy a utilizarlo. Goemon, buenos días. Oh, mira. Nuevos... Modo furia, ya lo sé. Movimientos. Nuevos... Nuevos hiperataques. Ahora los mostraré. Nohime es de tipo especial. Lo que hace con el especial es poner bombas en el suelo. Que ahora mostraré. Madre mía, me estoy adelantando las cosas. Pero Goemon es una cosa que nos vamos a hinchar a ver. En la historia de Nobunaga. Porque... Bueno, y en alguna otra historia. Pero Goemon... Siempre lo van a poner aquí en plan de... Pues os voy a robar, ¿sabes? Y si os robo, pues no es bueno. Lo que estamos queriendo hacer en esta partida. Que me parece interesante. Y enseguida cambiaré de personaje. Porque probablemente lo haré con... Con Misuide. Porque va a tener más sentido. Voy a empezar mostrando. Y además del plano superior. Oh mierda. Tengo que defender a los capitanes de reserva. ¿Dónde están? Tengo un problema. Eso era el super ultra musu infinito. Este del infierno. Como se llame. Vale. Nuevos movimientos. Que veré después. Más cuadrados. Tampoco hay mucho misterio. Magoichi. Creo que te llamaba antes Misuide. Tengo un problema con esos dos nombres. Necesito defender. Aquí estáis. Tengo que defender. Voy a cumplir un poco los objetivos. Porque si los cumplo. Pues es mejor y tal. Pero podría perder la partida. Si no cumplo todos estos primeros objetivos que me salen. Se puede perder. Ya digo. Hay muchos objetivos que puedes no cumplir. Y no pasa nada. Pero tampoco puedes abusar. Tengo que defender al tío del carro, mato. Así. Me parece una idea excelente. Así que voy a ello. Tampoco parece que le estén pegando demasiado. Pero. La idea de esta partida. Que. La idea de esta batalla. Por lo que ganaron. O una de las estrategias que. Que fue muy famosa de la época y todo eso. Fue que Hideyoshi. Construyó un castillo. En. Oh mierda. Tenía que evitar que tú te infiltraras. Verdad. Una de las cosas. Perdona. No me he dado cuenta. Este es el musu. Ahora vamos a ver los movimientos. En cuanto lleve al carro, mato a su base. Porque. Oye. 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 No pases de mí tampoco. Que está feo. Se ha desgraciado. Oye. Que tengo que proteger el carro y tal. Este es de tipo ataques cargados. O de tipo carga. O de tipo poder. O como mierdas queréis llamarlo. Como no tiene nombre oficial en español. Porque no está. Tengo libertad creativa. Y me siento orgulloso. Buenas chicos. Tengo que conseguir que. La idea es que estamos llevando suministros hasta este sitio. Dígase. Yo que sé. Madera. Que era de lo que se construían las cosas. No tienen armazón de titanio. No tienen armazón de titanio ni nada. Los edificios todavía. Pero la idea es que en una sola noche. Construyeron un castillo. O una fortaleza. Una especie de mini castillo. Al mando de Hideyoshi. En una sola noche se supone. Lo cual no sé cómo de exagerada estará la leyenda. Pero es una de las cosas más típicas de esta época. Bueno ha parecido así un poco también. A lo mejor del suelo en plan. Pero. Vamos a imaginarnos que lo han estado construyendo aquí la gente. También. Las batallas estas duran 15 minutos. O 20 o 30 a lo mejor. Estas cosas duraban varios días. Y o meses. A lo mejor meses tampoco. Pero semanas. Las batallas estas eran. Eran. Razonablemente más largas. Y. Ahora que ya estoy inflando. Me hacía. Ataques. Hiper. Sin shoku. Godspeed. Como se llame. Hiper. Me sigue sumando súper raro. Vamos a los combos ya por fin. Ha llegado. Ha llegado la hora. Madre mía. Y mía. Qué armaca. Combos de la gente. Misuide. Empezaremos con. Bueno. Todo el rato. Machacar el ataque flojo. Nada raro. C2. Que ya dije que es. Meter el ataque en carga en la segunda ranura. Que sería cuadrado triángulo. Que sería ataque flojo. Ataque fuerte. C3. El C3 estunea. C4. S. Y los ataques aumentarán. Ya los mostraré cuando me vayan dando las mejoras de los ataques. Y por ahora C5 no tengo. Pero acabaré teniendo. Y por ahora. Mi atacar normal solamente llega a esto. Sin shoku. Que me lo. Sin shoku. Perdonar. Hiper. Hiper. Voy a llamar los hiper. Para. Creo que no hay ninguna nomenclatura que utiliza la gente todavía. Los voy a llamar. Hiper 2. Hiper 3. Hiper 4. O por ahí. Que sería. En qué posición metería el cuadrado. Para terminar de hacer el hiper. Vale. Si yo lo doy todo el triángulo. Haría hiper aquí. Por los siglos. Oye. No huime. ¿Qué estás haciendo? Debería prestar atención. Enseguida voy. Lo digo en serio. Tengo. Hay una acumulación de gente en el medio. Vale. Entonces. Para terminar ya. Hiper 2. Sería esto. Que ya lo he mostrado alguna vez. Movimientos avanzados. Y ejecutar a la gente. Hiper 3. Este ataque me encanta. Pues puedes hacer. Yay. Por la vida con el rifle. Hiper 4. No sé contar. Hiper 4. Es el mismo que el hiper 1. El hiper 2. Perdonad. Hiper 5. Es el mismo que el hiper. Los hiper. Sí que han reciclado. Bastante animaciones. Os voy a decir la verdad. El hiper 5. Es el mismo que el hiper 3. Simplemente. Pues haces más triángulos antes. Haces más hiper. Vale. Y este. Es. Es exterminarlo. De hacer del todo. Creo. No. Tengo hiper 6. He perdido la cuenta. Tengo hiper 6. Este es el hiper 6. Y va a ser útil. Nunca lo había probado. Pero Kasui. Sigue pegándole. Trabajándole el lomo a ese tío. Porque. Tenemos cosas que hacer con no huime. Por cierto. El equipo que me he cogido. Básicamente es el equipo explosiones. Mirad el musu de los dos. Vamos. No. Tira bombas. Esto es muy típico de ellas. Siempre tira bombas. Se me ha olvidado hacer el R1. Por cierto. De. De. Del otro. Ahora lo haré. Eventualmente. Pero. Aquí la temática va a ser explosiones. Mirad. El R1 de esta. Es poner bombas. El caso es bombas. Bombas. Dearlo todo. Au. 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 Por cierto. Lo que acabo de hacer es. Si te están pegando. Y le das ahí. Dios. La madre que me parió. Vale. Esperad un momento. Un segundo. Tranquilidad. Tranquilidad. Que os veo alterados. Si le das a la X. Cuando te están pegando. Puedes hacer una esquiva. Que te gasta un punto de furia. De esos. Que no sé cómo se llaman. Una bolita de esas azules de furia. Y sería razonablemente útil que lo utilizara. Esto es lo mismo que gastas. Para si quieres empalmar combos. Que esto es una cosa que empezaré a hacer. Ahora más. Por cierto. Como mis combos son demasiado cortos. Para aumentarlos. Si le doy a la X. Puedo empezarlo de nuevo. Y luego voy a combinarlo. Yo que sé. Con algún tipo de combo distinto. Que voy a mostrar ahora. Por cierto. Por fin. Todo el rato ataques flojos. Interesantísimo. Luego aumentará el combo también. De todas maneras. C2. C3. Eso era el C2 otra vez. Perdonad. C3. Esto es ejecutarle totalmente de casualidad. Y por qué sí. Pero es que los C3 tienen la mala costumbre de estunear a la gente. Y como le quedaba poca vida. Pues lo he podido ejecutar. Misuide. ¿Cuándo has venido para acá? Oye. Que me he dejado uno. Gracias. Gracias por el aviso. No me he dado cuenta. De hecho me lo han matado ellos. Buen trabajo equipo. Pero la cosa es que ahora han aparecido por ahí Kanbei Kuroda. Que es un estratega del bando de los enemigos. Y lo vamos a pasar a nuestro bando. Así totalmente. Porque sí. Pero están ahora mismo haciendo peleas de estrategias. Tú me construyes un castillo por la noche. Yo a lo mejor escondo las llaves de la fortaleza. Y no puedes entrar. Cosas muy barrio bajeras. Todas ellas. Pero pues son estrategas. Y son malas personas. Vale. Creo que me he quedado por el C3. ¿No? Pues C4 lo vemos aquí al aire. O con este tío que viene por aquí. Buenos días. C4. Este de aquí. Los combos aumentan. Ya digo. Por ahora los combos que tengo son pocos. Y como no tengo mucho nivel. Tonterías. Esto ya lo he explicado. Lo de la X. Para cubrirte. Caballo. Me están explicando lo del caballo ahora mismo precisamente. Gracias por cortarme el rollo. Ah. Kanbei Kuroda. Perdona. Ya te tengo aquí. Básicamente la idea de esta partida es vigilar a Hideyoshi. Que no te lo maten y eso. Me voy a poner elemento porque por qué no. A ver si te puedes tunear. Y ya no tengo más combos ahora mismo con ellas. Me he olvidado de usar los ataques en carga. Pero tengo ahora mismo una cosa importante que hacer. Por cierto. Puedes matarme. ¿Estás con alguien? ¿No? ¿Estás libre? Mátame alguno por aquí. Vale. Por cierto. Si hay varios enemigos dentro del mismo cuadrado. A ver si encontrar alguna situación que se dé. Si os fijáis. Os pone ahí donde pone target. Eso es objetivo. Si le doy puedo elegir aquí. Aunque se ve un poquito. Se ve poco el brillo rojo. Pero puedo elegir a quien ayudar. O a quien decirle que ataque mi aliado. Que no esté manejando en este momento. Lo mismo con los generales aliados. Me aparece ahí para elegir. O por ejemplo aquí tengo. Puedo decirle que ataque a Kanbei Kuroda. O que proteja a Hideyoshi. O que proteja a sabe Dios quién. ¿Vale? Ahora mismo prefiero que vayas a matar al tío ese. Sin ningún tipo de interés especial. Ni ningún tipo de valor estratégico. Así que ponte a ello. Vamos a ver los combos. Bueno. Por cierto. Voy a mostrar el super mega hiper ataque del infierno. Nada más. Porque quiero. Que le enfoquen a las tetas. En el. En la cámara. Porque podría ser un poco más descarado. Y a lo mejor. Yo que sé. No. No podría. O sea. Costaría bastante. Intentar hacerlo un poco más descarado. Pero. Es Koei. Ya vimos lo que ha conseguido hacer con la saga Zelda. O sea. ¿Por qué no? En la saga Zelda. ¿Metemos algún personaje así. Con las mameyas al viento. Para que. Para que se le ireen. Efectivamente. Pues venga. No hagáis pereza. Hacemos que toda la historia se centre en ella. Claro que sí. Hombre. ¿A dónde vamos a parar? Y ponerle ángulos de cámara extraños. Por cierto. ¿Quieres que tú le dices Magoichi? Que te estoy ignorando. Bueno. Hanbei. Hanbei Kuroda y Hanbei Takenaka van siempre de la mano. No me acuerdo muy bien en el 3 cuál era su historia. Pero vamos. Tenían que tener algún romance bandido por ahí. Ellos dos. Voy a mostrar ya los hiper. Hiper 2. ¿Vale? Recuerdo meter el. Sería triángulo cuadrado. Hiper 3. Que no se deman así. Pero los voy a llamar yo así. Puedes hacer. El. Puedes hacerles aquí el. La tijereta. El volante. O sea que está guay. Este mola. No tiene mucho rango. Pero queda. Queda bonito. Hiper 4. Es lo mismo que el hiper 1. Esto va a ser así siempre. Y el 5 tal vez. Se hubiera puesto a dar vueltas. Se hubiera puesto a dar vueltas. Spoiler. Me están matando un montón. Y no lo aprecio. Así que voy a hacer el super mega hiper ataque del infierno este. Ataque furia. Es que no me acuerdo del nombre. Santo Dios. No es tan difícil. Lo hago más complicado de lo que es. Pero. Hacen el efecto peliculero de. De que. Haga agujeros en las paredes. En el cristal. Lo cual está guay. Pero. Nos. Nos agujerea la cámara esta medieval. Que estamos utilizando para grabar todos estos eventos. Y dejar de pegarme. ¿No? ¿Veis ya que está feo ya? Eh. Eh. Nouime. ¿Puedes ir primero de todo a por? Eh. Bueno. Mata primero a ese tío. ¿Vale? Gracias. Es un encanto. Como ya dije. Va a ser imposible que consiga prestar atención a los diálogos. Pero siempre al lado de un conocimiento básico del samurai. Al lado de un tío. De estos. De un capitán de. De. Refuerzo. Que les voy a llamar. El capitán ese de. De barraca. De. De. De barraca que han puesto ahí. Que es donde responen a los enemigos. Siempre. Siempre. Hay vida. Lo cual es útil saberlo. Para evitar una crisis mayor. Por cierto. El L1. No lo hemos. El R1. Básicamente puedo ponerme a disparar infinito. Esto. Si le subes el ataque. Y le pones algún elemento. O algún objeto. De los que iré desbloqueando eventualmente. Esto está overpower del infierno. Esto está. Esto parece una tontería. Pero está chetísimo. Pero chetísimo. Hay. Porque los. Hay objetos que básicamente te aumentan el rango de ataque. ¿Vale? Le afecta a ese disparo estúpido. O sea que va a ser. Es una risa. Matar a tropas de enemigos de un solo disparo. Consigue rebotar las balas. De formas increíbles. Y matar a todo el mundo. Pero un poco más de la historia de esta partida. ¿Vale? Porque del combate. Digo partida. Porque al final acabo estoy jugando un videojuego. Y no me lo consigo sacar de la cabeza. Eso es. Matar a la familia. Y Noime. Ya digo. Le encanta. Creo que me han mejorado algún combo. ¿Verdad? C3. Ajá. Ahora lo tengo ampliado. ¿Tengo el C4 ampliado? Porque como la gente sube de nivel. No. Todavía no. Como la gente sube de nivel sin mi permiso. De vez en cuando. Tu puta madre. Enchanclas. De vez en cuando suben de nivel y ganan nuevos movimientos. Y a mí no me pone el aviso de que ha ganado nuevos movimientos la gente. Y a veces me encuentro que le he dejado. Me he olvidado del personal. Les he dejado solísimos. Y ellos se han puesto a su rollo a matar gente así sin permiso ni nada. De hecho. Le aumentaría el combo. Por ejemplo. Voy a dejar a esta con. Voy a currarme la vida con el objeto que tengo. Ya que estoy. Pero. Me han dado un trofeo por ello. Dios. Me siento ligeramente avergonzado. No tenía aún. Nunca. Nunca utilizo los objetos curativos en este juego. ¿Qué estás haciendo Magoichi? Se puede saber. Como pregunta. Así al aire. Besa por Munenori. Tío. Venga. No hagas pereza. Aunque. Ah. Espérate un momento. Voy a cambiar. Voy a dejar. He dejado a Noime. Con 500 muertes. Luego cuando cambie. Ah mira. Tenemos que matar al imperio rocaku aquí también. Por Dios. No sabía que venía de antaño. La cosa de querer dominar al mundo. Malas personas. Todos los rocaku. Malas personas. De todas formas. Con los generales no es muy. Dos rocaku. Esto ya sí que es nuevo. Nos estamos enfrentando al padre y al hijo aquí a la vez. Por amor de Dios. Pues no se va a tener suficiente graffiti para todos. El musu por cierto mola. Misuide. Magoichi. Cada vez. Misuide y Magoichi. No se parecen tanto el nombre. Pero los confundo. Le han mejorado bastante los combos. La verdad mía. Acaba de subir de nivel. No huime ella sola. Que falta de respeto me parece. Le han mejorado bastante. Los combos sobre todo se lo han hecho bastante más espectaculares. A ver si consigo subir unos cuantos niveles. Porque sus combos molan. Y sobre todo. Los combos que le han puesto para. Del triángulo. Los combos hiper que le han puesto. Lo petan un montonaco. Nada más que por poder tirarse al suelo aquí. En plan tocar guitarra eléctrica invisible. Ya merece la pena. Pero. Los combos que le han puesto son. Son buenos para limpiar un montón de tropas. Tienen un montón de rangos. Son estupendos. Hay algunos personajes que los combos hiper que tienen. No son tan buenos. Algunos que se han pasado un montón. Bueno. No se han pasado. Pero. Que son bastante buenos. Monenori. Te voy a decir que me aburre un montón matarte. Y además. Era la excusa. Para ya digo. El ángulo de cámara en la repetición. Es súper bueno. Puerto. Cuando te pones en modo este. Furia. Te dan elemento en los ataques. Cada personaje tiene su elemento favorito. Digamos. Y esta congela. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y esta arma va a ser buena. Ah mira. Ya ha llegado el otro tonto. Vale. Ahora. Nouime tiene una misión exclusiva en esta partida. Exclusiva. Que solamente le puede aparecer a ella. Básicamente. La misión la vamos a poder resumir en todo. Queda en familia. Porque va a ser como. A mi padre me lo cargo yo. Y nadie más. Y. Por si alguien no había jugado nunca. Y no sabe un poco cómo funcionaba. Samurai Warriors. ¿Vale? Y a lo mejor solo está acostumbrado a Dynasty Warriors. Cuando estamos jugando en el bando de Nobunaga. Estamos obligados a prenderle fuego a todo. Todas las partidas en las que vamos a ir. Vamos a prenderle fuego a algo. No va a haber una partida en la que. En la que no. No le prendamos fuego a las cosas. En todas. 100% de las partidas prendías fuego. Luego claro. La gente decía. Pues a lo mejor no me apetece que Nobunaga gobierne el país. Porque por donde va lo está petando un montón. Y a lo mejor. La casa que acabamos de reconstruir. No quiero que la quemen. Y todo eso. Entonces claro. No tuvo muchos apoyos. A lo mejor parlamentarios. Por ahí. Y a dónde estás yendo. Que te estoy viendo. O Magoichi. Ves a por esos dos. Sobre todo a por Hanbeita Kenaka. Que se nos ha colado aquí en la ciudad. Y no tiene edad. Es muy tarde. Y tiene que acostarse ya. Que no sé muy bien. Hanbeita Kenaka. Luego lo veremos. Pero. Es chiquiyuso. Ha estado hablando ya unas cuantas veces. Pero yo me voy a quedar por aquí. Porque es que sé que la misión va a aparecer por aquí. Y además. En las partes con fuego. Me pierdo vida totalmente. Porque sí. Y me apasiona la idea. Aquí han venido ya por fin. Voy a dejarle que él vaya a lo suyo. Pero yo me voy a ir encargando de mi misión. Objetivo bonus. Ya digo. Misión exclusiva de ella. Asegúrate que no. Mata a estos tres tíos. Que están los tres por aquí. Sí. Los otros dos objetivos. Son los de la otra misión de antes. Entonces yo voy a quedarme aquí. Por un ratico. Matando gente. Pero. La idea es que. Además de que estamos aquí. Matando a los padres. A la familia de Nohuime. Totalmente. Porque sí. Es que también. El estratega este. Que en cambio y curoda. Se nos ha liado ya. Estamos metiendo aquí. A más gente al bando. Se supone. En la primera partida. Esta es la ejecución. No sé si la he mostrado. Haciendo contorsionismo. De múltiples formas. Es que. Ahí. He olvidado ligeramente. De que estaba hablando. Debería. Gastar. Menos. El. La furia. Mil trofeos. Macho. Es ridículo. Au. Qué lástima. Estaba. Estaba en racha. Todavía no me había trabado la lengua. Ninguna vez. Pero. Yo digo. No solamente es matar aquí a la gente. Sino que también además. Estamos. Atrayendo a más gente. A nuestro bando. Hemos convencido de alguna forma. Porque. Por qué no. A. Kanbei. Kuroda. El. El estratega de estos. Que se nos una. Porque sí. Y. Y vamos a hacer lo propio. Con. Este. Y la forma de convencer a la gente. Es. Además de prendiéndole fuego a su casa. Que suele ser una cosa que. A la gente la suele convencer. De somos buenas personas. Por favor. Únete a mi causa. Es prenderle la casa. Es prenderle fuego a la casa. Es también pegarles una paliza. Y hacer posible. Con explosiones. Y deja de hacer ataques. Hiper. Que no valen. Que. Los generales. Les gusta mucho. A veces. Puedes hacer ataques hiper. Y son desesperantes. Mierda. No he terminado de hacer el combo. Pero mira el disparo al aire. Dime que tienes nuevos combos. Dime que tienes nuevos combos. No. No es mal que me he puesto. Lo de. No tenía que haber hecho el musu. Voy a fallarlo a posta. Porque. Quiero stunear a. A Hanbei. Y así puedo. Mostrar el. La ejecución de. De este tío. Que también es súper violenta. Básicamente. Porque me lo han censurado un poco. Con unos cuantos soldados genéricos. Que se han puesto en medio. Le clava el fusil. Porque tiene bayoneta. Porque los fusiles con bayoneta. Son mejores. O sea. Si compráis algún fusil. Que sea con bayoneta. Por amor de dios. Multiusos. Es como. Es como una. Como una navaja. De estas multiusos suizas. Tienes para todo. Y te vale para todo. Para todo. Cualquier cosa de la vida cotidiana. Te sirve. Y ahora. Si que me han ampliado. El C2. Y el C3. Lo cual. Es bastante interesante. Porque el C2. Para los generales. Es buenísimo. Porque hace tal que esto. Y con. Muchísimos efectos especiales. Estamos celebrando. Que les hemos quemado la casa. A toda esta gente. Con efectos de luces y sonidos. Me he cogido el equipo más. Más. Fuegos artificiales. Y el C3. Espérate. No. Perdona. Me he equivocado. Saito. Un momento. El C3. Hace. Ah. Un ataque más. Es que se vuelve a mejorar otra vez. Vamos a ir ejecutando al personal. Porque. ¿Por qué? No. Quita una barbaridad. Lo de ejecutar al personal. Generalmente sale solamente cuando ya le puedes terminar de matar. Pero es casi. Y no llega a media vida. Pero. Un tercio de sobrao. Es bastante ridículo. Ah. Mira. Oh Dios. Tengo este. Este es nuevo. Es el. Ah. El C. Joder. ¿Sería el Hyper 6? Sí. Fuegos artificiales. Ya digo. Totalmente exagerado. Y Hisaide. Por cierto. Que apareció en el primer vídeo de toda la historia. Diciendo. Soy muy malo. Tenerme todos miedo. Hasta que. Vino Nobunaga. Y se rió en su cara. Básicamente. También aparece en esta partida. Aquí. Aquí está todo perro. Aquí es que. Está diciendo básicamente que si quiere ser Shobun a Nobunaga. Que venga ahí. Y le. Y le mate. Y todo eso. Porque ya vivió bastante. Dice que vale. Que por qué no. Y. A ver. He matado mucho. He matado mucho con esta. Dios. No. Perdonad. A veces. Le voy a dar al botón de Share. Sin querer. Porque. Creo que era en Play 3. Se cambiaba con su L. De personaje. Y me cuesta acostumbrarme. Oye. ¿Qué hago aquí? Estoy defendiendo a Hideyoshi. Pues. Hideyoshi. Y esto. Muy amiguetes. Y todo el rollo. Por cierto. Han tenido una conversación antes en la pelea. Sé que la han tenido. Porque ya digo. Estas partidas las juego. Para que no me pillen de improviso antes. Han tenido una conversación. Por cierto. Cuando estaban peleando. Oye. Que ahora que estamos aquí en la pelea. Y no nos oye nadie. La gente que sepa inglés. Ya se habrá dado cuenta. Pero. Pero como no. Que. Nos vamos al bar este de Pilinguis. Como habíamos quedado. Simplemente. Dejas al nene por allá para acá. Que no se entere. Y ya está. Pero ya digo. Que Hideyoshi. Aquí aparece. Parece muy afectado. Pero no le importa nada. Es. Esto es. Ya digo. Aquí. ¿Qué estáis haciendo exactamente? ¿Qué? Nagamase y Mitsuide. ¿Qué? Clase de ritual. Vale. No. Buen trabajo chicos. Oye. ¿Por qué no? Yo voy a. A ver. No. Uy. ¿Me quieres ir a por. Cososo por ejemplo. Y yo me encargo de. Tío raro. Porque sí. Con nombre extraño. Venga. No hagas pereza. Pero es que se ha quedado por allá. Retrasada un poquito. Objetivo bonus. Matar a la gente. Sí. En eso estamos. Pero Cososo también. Cososo sí que. Cososo es nueva. Por cierto. La que se ha visto que parece sacar de una discoteca de los años 60. Ahora la veremos. Supongo. Es uno de los diseños más estrafalarios. Sean. A ver. Samurai. Los juegos de Koi siempre. Según han ido pasando los años. Han dicho. Vamos a ponerle a la gente cada vez más estrafalaria. Más raro. Más raro. O sea. Vamos a saltarnos cualquier tipo de posible realismo. De la época que nos toque. Y vamos a poner a la gente aquí ya totalmente desfasadísima. Y. Por ejemplo. Cososo es que mírala. Los ataques luego ya los veremos y tal. O sea. La variedad está bien. Pero. Pero. A lo mejor. A lo mejor os estáis pasando un poquito. ¿No? ¿Puede ser? Deja de mostrar las tetas. No vine. Por Dios. Que estaba yo quejándome de que a lo mejor. El personaje de Cososo era un poco. Demasiado vistoso. Y. Y ahora ya me has quitado el argumento total. Absolutamente. Ahora ya he quedado como un cretino. Así que muchas gracias. A ver. ¿Podré no llegar a mil con todo el mundo? Voy a utilizar más a. Mitsu. Lo he vuelto a hacer. No eres. Oh Dios. ¿Por qué cada vez? Magoichi. Magoichi. ¿Mitsuide? Magoichi. No. No sé. ¿Por qué? La raíz del nombre. Es demasiado parecida. No lo entiendo. Pero voy a utilizarle más. Que lo utiliza muy poco. Utiliza más a no Uyime. Y quería. Buen pase. Nagamasa. Madre mía. Qué combo que vamos a hacer ahí. Pero me gustaría ganar algún ataque más. Porque como no lo voy a poder mostrar hasta. Vete tú a saber cuándo. Los combos que tiene me gustan bastante todos. Ya digo. Algunos los han cambiado. No. No la forma de hacer el ataque. Pero le han cambiado el área que tiene y todo eso. La verdad es que han mejorado. A los personajes antiguos los han mejorado por normas generales a todos. Que yo haya visto. Los personajes que eran muy lentos los han hecho un poco más rápidos. O les han puesto más rango o algo. Pero creo que han mejorado a todo el puñetero mundo. Básicamente. Y me gustan bastante algunos personajes que. Que por ejemplo. Les costaba bastante empezar. Hombre. Magovici sigue costándole bastante empezar. Los combos que tiene. Cuando tiene los combos son una castaña pilonga. Pero bueno. A ver. Nada más que por no cambiar. Y porque esto va a ser muy injusto para ti dentro de un segundo. Voy a utilizar a no Uyime. Porque estoy a punto de las mil muertes. Y esto va a ser la risa. Porque cuando tenemos mil muertes. Ya lo mostré. Pero básicamente se acaba el mundo. Anda mía. Magovici ha vuelto. Hola. Tengo magia infinita. Por cierto. Una cosa que se puede hacer con furia infinita. Porque lo tengo en nivel 3. Dura 2 minutos o algo así. Es hacer esto. Os acordáis que gasta una bola azul. Lo de poder empalmar los combos. ¿No? Vale. Pues puedo hacer una cosa tal que así. Dragon Ball. He subido hasta de nivel. ¿Cuál? Uh. Todo. Me han subido de nivel. Todo. Me han dado hasta el C4. El C5 que mola bastante. ¿Por qué no? No lo he podido hacer. Voy a terminar. Voy a terminar mi modo furia. Porque si no. Me quedo aquí metido en Matrix y no me he enterado de la película. Quiero no matar al tío ese. Ya que estoy. Mostrar los combos. Mejorados. Ligeramente. El C2 mejorado. C3 mejorado. Quita de en medio. De verdad. La gente. Hay gente que no sabe estarse viva. No me acuerdo. C3. No. C4. Este va a ser útil. Para matar tropas. Hacer la batidora. Y el C5. C4 otra vez. C5. Este es razonablemente bueno. Es que ahora mismo tengo más velocidad de ataque y todo se ve como a cámara rápida. Pero crea un tornado que sube a la gente a los cielos y luego les raja aéreamente. Ah, mierda. Botón equivocado. Oye, 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 oye. Falta de respeto es esta. Que te dejo solo un momento con Magoichi. ¿Sabes? Que no lo estaba manejando y le pegas una paliza. ¿Sabes? Que ha entrado a permiso. Ahora estamos aquí abusando de él. Ya está muerto. Se ha levantado después de muerto. Ah, no. Es un tío genérico. Buen trabajo, tío genérico. ¿Dónde se ha ido? ¿Me ha soltado algún objeto? Espero que sí. Pero este tío también a partir de ahora... Bueno. Hisaide le hemos capturado y dice que se va a vengar. Que su destino depende de él. Y no he defendido esta misión. Solamente aparecía cuando llevaba o bien a... A Magoichi. ¿Lo he dicho bien? Creo que lo he dicho bien por una vez. Madre de Dios. Y a... Y ahora no me acuerdo del otro. ¿Te lo puedes creer? Yo también. Y a Hideyoshi. Hideyoshi. Cuando llevabas a alguno de estos dos. Que era la de que no dejaras que ningún general se acercara al recuadro este donde iban a construir el castillo. Que... Por una cosa o por otra. Fíjate. No me he fijado. Hay una misión también con... Dios santo. Magoichi. Magoichi. Misuide. Mierda. Pues eso. Que... Esta no la he demostrado. Pero bueno. Tampoco son esas misiones no muy importantes. Lo importante a lo mejor para mí va a ser mostrar lo de los diálogos del principio. Que eso sí que son optativos que aparezcan o no. ¿Vale? Lo de destruir tu propia casa me parecía ligeramente más importante. No puedo hacer estas tres misiones a la vez. Es imposible. Esta partida tendría que hacerla mínima dos veces para ver todas las misiones. Pero prefería a lo mejor destruir mi propia casa. Y sobre todo prenderle fuego. Porque prenderle fuego a las cosas mola. A Nobunaga le encanta. Es un tonto con un mechero. No le puedes dejar solo. Y en casi todas sus misiones vamos a prenderle fuego a algo. Era súper efectivo. Eso era. Venga. Pues queremos que el enemigo salga. Está encerrado. Pues prenderle fuego. Ya está. Solucionado el problema. No es ningún problema. Pero oye. Hemos completado más misiones que antes. Solamente he fallado una estúpida misión. El resto las he completado. Salvo esta que no podía. Claro. O sea que guay. Me van a dar dineros y niveles. Y 12 niveles. ¿Por qué no? Me han dado el ataque de subir a los cielos mejorado. El C5. Magoichi. Me han dado. Me gusta su C5 bastante. Eventualmente volveré a utilizar este personaje. Y lo mostraré. Pero tampoco es tan importante mostrar todos todos los combos. ¿Vale? Cuando vaya mejorando los combos los iré mostrando. Básicamente como va a ser esto. Voy a entrar a la partida. Mostraré los combos de los personajes. Como son dos perderé media estúpida ahora. Y luego ya a lo mejor vemos de qué va la partida y todo eso. Pero se me ha olvidado comentarlo. Estaba diciendo que durante la partida una de las conversaciones que me llama la atención es que vuelven a hablar de eso de que entre Magoichi... Sí. Esta vez lo he dicho bien. Guay. Entre... Se ponen a hablar de lo de irse al bar y todo eso. Estaban hablando antes. Súper entretenido. Y dice... Bueno, pero... No digas nada. Que no te oiga nené. Y dice... Bueno... Para eso te lo estoy diciendo ahora. Porque con el ruido de la batalla no se va a enterar y todo eso. Madre mía. Eres un genio, básicamente. Y se echan unas risas y luego construyeron un castillo. Nadie sabe muy bien cómo. De la noche a la mañana. Y... Este arma es una mierda. Es una mierda. Es una mierda... Ah, mira. Esa era buena. Básicamente me fijo que el número de arriba, el de ataque, sea mayor que el ataque base. Porque... Esto es una lástima. No puedes... Tu arma... Digamos que ya no hay varios niveles de arma. Esto es una cosa que he hecho mucho de menos y no sé por qué demonios lo han quitado. Esto es la satisfacción vanidosa de los RPGs de ver que tu arma mejora el aspecto del arma. Es una cosa que ya no se hace. En Samurai Warriors 1, en Samurai Warriors 2, tu arma iba cambiando de aspecto según iba evolucionando. En Samurai Warriors 3 lo quitaron. Y aquí tampoco lo han vuelto a poner. Es súper triste. Lo que mola es ver que tu arma va mejorando. Tu arma empieza a ser una puta mierda. Y luego pues dices... Mira qué forma tiene. Que tiene aquí todos los diseños. Un dragón dibujado por al lado. O alguna cosa, algún detalle. Que dices... Mi arma es mejor y se ve que es mejor. Ahora solamente están las armas raras especiales que eventualmente mostraré. Y es una lástima. Y he conseguido más objetos. Tenía un par de objetos duplicados. Me han dado mil de pasta. Lo cual es bueno. Pasta que aún no me puedo gastar. Pero tiene que haber alguna conversación ahora. Así que la muestro. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!